El soldado de la ciudad de La Paz 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 Y los que no se pueden ir Así se lo digo Mire, y fíjense que aquí para entrar al mercado de La Paz Mire el protocolo Hay un rótulo que dice que tiene que venir con mascarilla Y lo desinfectan aquí, mire, antes de entrar Esto es lo que sí he notado yo Desde que comenzó la pandemia Mire, hay medidor de temperatura Y está prohibido lo que es el acceso de motos y bicicletas Aquí vamos a ingresar Mirna, venga Mirna, allá está la presidenta de los vendedores Porque estamos en vivo en este momento en Hable Como Habla Para ver qué tiene que decir la presidenta Estamos en directo, véngase Mirnita Mirna Castillo, ¿qué tiene que decir usted? Porque está revuelta la gente que nos quiere sacar de aquí Bueno, nosotros solo los mandan los operativos como siempre Imponiéndonos todos No se sientan con nosotros a socializar Para llevar en un solo... ¿Cómo le quiero decir? Tienen que sacarse con nosotros a socializar ¿Cuáles son las necesidades? Las prioridades que nosotros necesitamos ¿Se van a ir ustedes de aquí? No, no vamos a acatar ninguna orden No vamos a acatar ninguna orden Porque hasta el día de hoy La vez pasada que usted me entrevistó Se lo dije A nosotros los vendedores los miran como perros Y no somos perros, somos personas Aquí reparten provisiones por todos lados Y pregúntenle a mis compañeros ¿A quién le han dado una bolsa solidaria aquí? ¿Cómo es posible que lo pagan en él? ¿Que trabajemos para llevar el pan y cada día a nuestros hijos? Si tenemos hijos que mantener Tenemos nuestros padres que no están trabajando Porque son de la tercera edad Y hay que trabajar nosotros los jóvenes Para darles comida a ellos No queremos que también se enfermen Es cierto que estamos liriando una pandemia Esto es a nivel mundial Pero todos tenemos que aprender a cuidarnos Esto no sabemos si mañana se va a quitar o pasado Entonces yo pienso que con el cierre Nuestras autoridades no están haciendo nada Se los digo, se los vuelvo a repetir Salgamos A ver cuáles son las necesidades de nuestro pueblo No estemos encerrados en nuestra guarira Bueno, muchísimas gracias Mirna Ojalá que llegue a un acuerdo Que se reúne el alcalde de La Paz Que se reúne el alcalde Que venga aquí y que hable con ustedes Que venga aquí Que se reúna con nosotros Si somos ciudadanos Nosotros pagamos los impuestos Yo cada vez en enero pago mi impuesto Y aquí cuando los han socializado el cierre No hay nadie ¿Usted qué vende aquí? Frutas y verduras ¿Y el producto que lo llevan para su casa de la ruina? Sí, ya lo tengo Qué lástima Bueno, ojalá Ojalá que el alcalde Mira aquí la gente está brava Y también con lágrimas en sus ojos Porque quieren trabajar Y ojalá que don Aníbal Flores Y nos está observando Venga Aníbal Venga señor alcalde Y platique con esta gente Pónganse de acuerdo Y llegar a algo consensuado Para evitar este problema Aquí va Porque aquí se puede calentar el ambiente Y es a ver qué puede pasar Don Eduardo Icencia Mi contacto en los mercados de la ciudad de La Paz Adelante con ustedes Muchas gracias